Sin las cabras ¡Venid al ERE! ¡Venid al ERE! ¡Vamos, Ituro! ¡Viva Portugal! No es fuerte en el Bias Nos hemos quedado desde portugueses, pero no sin jugadores de gran talla como los que vamos a ver ahora mismo Juegos más bien, es Dark Pit la elección Un poquito separado de Pit, supongo Pero... Fletcha un poco peor, pero ganas Aura, entonces eso igual siempre cuenta Fletcha un poco peor No peor en neutral, definitivamente No, no, no El Electroshock va a poner a Sampio en desventaja 75% encima del jugador gallego Y roleates de borde en el rol de Pit es enorme Se escapa por completo de la red de Situro Aunque era acertada, no encontraba el space inadecuado Y ahora es ella la que está contra el borde Y cuidado, porque este es el momento en el que Sampio más se luce Cuando su rival está contra el borde Creemos que Situro consigue salirse sin perder demasiado Sampio es un jugador de pitch Que no solo se caracteriza por sus combos y por su gran suerte Sino también por su capacidad de mantener al rival en el estrap Sin embargo, es ahora mismo el que está siendo el estrapeado Escapa gracias a este extraño full speed de pitch Consigue aturdir un poco a Situro Escaparse de sus garras Y pone a Situro off stage Sin embargo, un turnip que le cae encima de la cabeza Y le queda 20% La verdad es que Situro ha estado aprovechando muy bien el escudo Ya no hemos visto antes que le ha salido para salirse del borde sin demasiados problemas Y ahora he encontrado la flecha Que yo antes he dicho que no era tan buena Para hacer unos buenos snipes Encontraba a un trade Situro con el F-Tilt No conseguía matar a Sampi Pero la flecha Poniendo un montón de porcentajes A partir del jugador de pitch El Nair no va a matar todavía Y la flecha hacia arriba Que es contrarrestada por el downer de pitch Una estrategia un poco arriesgada Por parte de Situro Porque ahora mismo es ella La que tiene que escaparse del ledge Contra el jugador de pitch Que ya vemos que escapa de cerrar la primera stack Porque al 130% Siente nuevamente encima de su marcador Máximo Rage Que va a desaparecer por fin Gracias a ese dash attack de Situro Un movimiento que ya hemos visto Aparecer anteriormente a lo largo de este torneo Hemos discutido lo bueno que es En nuestro anterior castillo De la jugadora de Madrid Es más Madrid Jugadora de Toledo Traidora de Roy Traidora de Roy También Cabe destacar Pero bueno Que el pit por ahora Parece que no está yendo nada mal Se le ha atragantado un poco la stock anterior Pero bueno Que la hemos ido a recuperar Sin demasiados problemas Pit un personaje Muchas veces te he dado en esto Podemos esperar que se le escape La stock un par de veces a Situro Pero hemos visto lo que ha hecho En Smashville en set anterior Así que No demos por hecha la honestidad De un personaje Que es capaz de Hacer magia En las manos adecuadas Y estas manos definitivamente Son las adecuadas Ahora mismo empujando A Sampi al 80% Situro en un porcentaje peligroso Pero Pit también Tampoco es de los personajes Que más facilidad tienen para matar Sobre todo Un personaje con la desventaja Y si estoy aprovechando la flecha Al máximo Sampi que está sin salto y sin float Sin embargo Con la flotabilidad base de Pit Va a conseguir Colocarse en el lugar perfecto Para su expotear el ledge con Upbeat Y ahora mismo La winbox de Pit que le empujaba muy lejos del borde Y Situro capitaliza con el backer de Pit Sí, sí Hemos visto un reverseo genial con ese downbeat que ya estamos hablando antes de él Y lo mucho que le ha estado ayudando contra Peach Un matchup que bueno, que por ahora le está yendo bastante bien Situro y ahora es ella la que se escapa los 185% Max Rage El backer que va a cerrar la stock por fin Y ahora mismo Sampi Que resiste bastante la situación Conseguí lidiar ahora con el strap de Situro Y empezar su propio juggle Su estado de ventaja que le llevaba un 71% Y aunque parecía que se me estaba atascando un poco la stock Inmediatamente ahora va a cerrar Ahora empieza a rascar porcentaje a velocidades preocupantes para la jugadora madrileña toletana Sí, vemos que Sampi recuperando fácilmente ahí la ventaja Cosa que es un poco preocupante para Situro Pero bueno, que ambos jugadores pueden perfectamente llevarse esto Ya me he visto a Situro matar a porcentajes de obscenos Encontraba el upper Esta vez no va por la conversión esa de upper aps más Sin embargo, no la va a necesitar porque el dogs más en borde Cierra el primer game con La verdad Ha sido un equipo que ha estado bastante cercano En el que ambos jugadores Se han lucido En todos los estados de la partida Tanto la capacidad para volver al borde Como para empujar un poco su ventaja Un game en el que se han entregado muchas kills Esta en cuestión no se ha tratado Situro En el momento más decisivo en contra del primer El dogs más para cerrar el primer game Va a repertir seguramente porcentaje Porcentaje de personaje Y vamos a ver con el bastión Con este similar Yo creo que un poquito peor para Pit en este caso Pero que al final Pit Al final va a acabar Un par de facetas que ya son similares Como la plataforma central Sí, totalmente Hemos visto también que mató con el down smash El segundo hit Que ya vimos que lo usó en set anterior Si no me equivoco Este matchup es malillo para Roy Es complicado porque Pit tiene Una gran capacidad para cuspanesear A un personaje con mala aceleración aérea Como es Roy Muy buena persona pero muy mala aceleración Sin embargo No es Roy el que estamos viendo en esta partida Es un personaje con stats aéreas un poco invertidas Muy buena aceleración O bueno, a lo mejor no tan buena Pero gracias a los dobles saltos Es un personaje con mucha capacidad Para corregir su trayectoria en el aire Una princesita aérea no tan buena Pero su velocidad terrestre Lo suficientemente Rápida como para cerrar distancias Con la princesita Que no va a tener la oportunidad De sacar tantos turnips en este matchup Debido a las flechas Así que Como Espero que se mantenga la tónica De la primera partida De un gameplay bastante agresivo Por parte de ambos jugadores Porque Ninguno de los dos Tiene la capacidad de realmente Mantener al otro fuera Más allá del rango De las divisiones de Pit De las divisiones de Pit Primero esto que vuela Por parte de Zampi Y el Smash Master Si tú lo que la cerramos muy temprano Ahora es ella La que está fuera del escenario Y Zampi tiene su oportunidad De volverle Efectivamente El backer va a cerrar Va a castigar el neutral getup Para cerrar la primera stock Y de nuevo A estas alturas de la segunda stock Una partida gola Vemos que los punishes Tampoco están siendo muy grandes Están siendo un poco Un golpe tras golpe Ahora aquí Que está así tú lo rascando Más porcentaje Ahora incluso con la ventaja Y la amenaza del ledge trap Que no es poca la verdad Que ya hemos visto En partidas anteriores Lo que Lo que le ha servido realmente Yo creo que teniendo en cuenta La La consistencia Ojo El fair de pitch Que parecía justo Con el rango adecuado El electroshock Yo creo que teniendo en cuenta La La soledad de la Ventaja y desventaja De ambos jugadores Es esperable Así Partidas de Las que cada hit Por separado No lleva una destrucción absoluta Pero sí Un Eh Sofisticado Estado de ventaja Y En sí Partidas lantas igualadas En las que Al final El que más consiga Hacer de los movimientos O sea De los movimientos De los momentos Más Tensos Es el que se va a llevar el set Ahora si Turo Optaba por el Downer apps más O sea El Downer FS más Tal vez el Downer apps más Habría cerrado la stock Y el EF es más que falla Zampi Aprovecha este error Para cerrar con el fail El last stock primero Dejar a si Turo Una desventaja Que por el momento es pequeña Pero que ya sabemos que Con pitch en pantalla Puede escapar muy rápido Sin embargo La aptita upper Va a permitir a si Turo Cerrar la La stock de Zampi Evitar Que Se escape el porcentaje Que le empiece a dar problemas Sin embargo Lo que le está dando problemas Ahora Son las conversiones De Multi-Hits de Zampi Que no puede escudar cómodamente Por el miedo A que Si Zampi La verdad es que En situación de borde Está sacando muchísimo En esta stock Dejando a si Turo En una desventaja Bastante grande Y donde Ya puede morir Por básicamente cualquier Trama de pitch Y ahora si Turo Conseguir reversar Con el fail A Das attack Absolutamente clave Ese fail Lo hemos visto Un poco en el set de serie Y lo estamos viendo un montón ahora Para escapar Y conseguir colocarse Ella por debajo De la plataforma De hollow De la strapping ¿Cuál es la forma Más efectiva De evitar que me la strapeen? Quédate la strapeen Matar al rival Exacto ¿Te preocupa que te la strapeen? Gana Una vez has ganado Ya no te puedes la strapear Claro Si no quieres que te ames Guard Pues tío Gana neutral Y que no te guarden Y ganas neutral Y luego ganas la partida Y ya está Tal cual Eso es Sabiduría Sabiduría máxima Del norte Estas cosas Estas cosas No se aprenden en Spurles Hay que venir a aprenderlas aquí De hecho Lo aprendí con Chrome Si quiero ganar Si me molesta Que me han edgeguard Pues que no me han edgeguard Y así es como Así es top tier Así que Chrome es top tier Es un genio Es que yo veo cosas Por eso Por eso es Ahora mismo Probablemente El mejor Chrome en activo Shoutout a Blake Ojo es verdad Samu ahora está jugando bastante Chrome Y también Jin También Jin Shoutout no se quien es Pero shoutout también Shoutout a los 2 de Andalucía A los Chrome players Ajá No viajan mucho A diferencia de Situro La La viajera En este caso Invasora De Madrid Que Invasorería de Madrid Me huele Ajá 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 Empieza Este game un poquito Por detrás Pero que Lentamente Está Encontrando Ojito 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 Buscaba el 6B para Sniperar Let's Samu tiene la turn Y va hacia abajo Para intentar coger el 2B Y el 6B tiene esa propiedad De ser un reflector Yo creo que es bastante mala En verdad como Solo 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 da problema Samu tiene reflector Sniper Porque siendo un movimiento Que ya tiene superarmor Pues como que no te importan mucho Los proyectiles Y en este caso Va a ser su perdición Ya Una stock entera de ventaja Para Sampi Que pone a Situro En una pasión Pele aguda Situro Continúa esta pelea Samu con este Downsmas Downsmas Timeado a la perfección Pillando el salto en borde Y ahora Va a sobrevivir Va a sobrevivir Por poco Ese Fail Y Tiene que tener cuidado Saber que Mientras Consiga evitar Los movimientos problemáticos Va a poder aguantar Probablemente 1 o 2 golpes más De pitch Y Con Ese conocimiento Hopefully La jugadora madrileña O Ese downer Que por fin conecta Lo estuvo intentando Un buen rato Y bueno Hemos visto que Hasta le ha pillado El stage fight Y se ha llevado la stock Carlin Creo que no se lo esperaba Si Iba a decir que Con ese conocimiento Hopefully La jugadora madrileña Podría como Empezar Uno de los Tatos en la taja Como el que está empezando ahora Sin embargo Sampi Sale con Otra de las Tramas Que todavía no había Enseñado Una de las cartas Que todavía se guardaba En la manga El downer De pitch Normalmente No te va a obligar A takear Pero Si pitch decide Soltar el float Y hacer fastfall El downer Te envía hacia atrás Y te puede hacer Stage bike Y en este caso Ha hecho stage bike Casi duro Le ha mandado directa A la blue zone De abajo Y Ahora tiene que hacer Una gran remada Para poder llevarse Este game Sin embargo Con el upper Consigue cerrar La segunda stock De Sampi El 30% Encima de la jugadora Goletana Y Empieza de nuevo Ganando neutral No está tan lejos Como podría parecer En anteriores momentos De la partida Ya que empieza A rascar porcentaje Con esas flechas El estado de ventaja Se mantiene Otro das attack Más Para cazar el landeo De Sampi 70% Ya casi Encima del jugador De pitch Otro intento De down smash No lo ha conocido Esta vez Para lidiar otra vez Con Sampi En el borde Ahora ha empujado Al borde Situro Consigue evitar Ese ferie Ese Ad fast Los dos movimientos Más letales De pitch En este tipo De situaciones Y escapa Con ese roll Hacia el centro De el escenario Sampi Ahora mismo Eh En problemas Porque Eh Vaya Inside B Situro Jugando Rago En el que Es capaz de respetarlo Mucho Ahora Vale Estamos de vuelta Estamos de vuelta Estamos de vuelta Estamos de vuelta El paracazo De Situro Me va a golpear Y Oh Sampi Que consigue cerrar Justo en el momento Más oportuno Está Esta Esta tercera partida Perdón por los problemas técnicos El problemas técnicos Pero bueno Estamos de vuelta Estamos de vuelta Sampi Justo En el momento exacto ¿Qué pasa? Sampi Justo en el momento exacto Conseguía ese ferie Para hacer la 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 El game Parecía que se le podía complicar Eh Absolutamente clave Para Para él Se agarra este game 3 Tener el counter pick De escenario En un potencial game 5 Se repite Smashville Estando abierto town Así que supongo Que veremos de vuelta El pit Sí, 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 sí Vemos que en el chat Está intentando incitar a Situro De volver al personaje guay Y yo estoy de acuerdo De hecho Pero, pero bueno Sí, viendo los vans Como has dicho Huele a full pit commit Efectivamente Efectivamente Deberíamos que Cambia a Situro En esta partida Para A ver si Con suerte Llevárselo Xenoblake Kroenig Es uno La música Time to fight Bionis shoulder Creo Sí Vaya freaky Vaya freaky Ahora mismo Situro de nuevo en Smashville Sabe que es Probablemente su mejor stage En el matchup Ni siquiera ha decidido El ejecutar un anzite Por encima Así que Bastante fiable Esta suposición Empuja Quiere aprovechar Esta plataforma central Para hacer lo que estaba Haciendo anteriormente Punxear los Los landeos de Zampi En los laterales Y Tener un estado de ventaja Goin Sin embargo Ahora mismo Xenoblake con el up smash Consigue conectar la switch spot Llevarse la stock De ese turno muy temprano Le toca ese turno de destrapear Y ese F smash Que todavía no va a cerrar la stock A falta de rage Pit Un personaje Que Su kill power está ahí Pero no es el mismo Que tendría por ejemplo Roy Que tendría por ejemplo Xarethar Que personaje que hemos visto anteriormente Que tendría por ejemplo Joker con Arsene Siga va a tener que remar Un poquito más Ese Nair drag down Que va a cerrar la stock de Zampi Solo 3% Encima del marcador de Situro Porcentaje residual Que Zampi ha hecho Con Intentos de recuperación Como Zampi Y Ahora mismo La partida Vuelve a estar completamente igualada Zituro Intentaba interceptar seguramente un turno Con los orbitales Empuza a Zampi Al borde Con la winbox Sin embargo Zampi consigue reversar Y Ahora Eh Situación muy similar A A la anterior partida Ambos jugadores buscando Cuál va a ser Esa situación de ventaja Que les dé Eh La lead en la partida Esta diferencia De 84 a 64 No es relevante Porque En el momento En el que Alguno de los dos Consigo el extrap Amos saben que lo cierran Si si O sea Aunque no sea relevante El porcentaje Si que Cabe destacar que Zituro empezó La partida De forma bastante Bastante a favor de De Zampi Y Ahora mismo ya Ha recuperado el porcentaje Y lo ha igualado bastante Lo que significa que Zituro ha conseguido averiguar algo Para Para poder igualar Un poco la situación Es que Es que Lo ha bastante Tremelando La toque en favor Del primer jugador de pitch La primera toque en favor Del jugador de pitch Sin embargo Zituro con un largo el extrap Conseguía Terrar de vuelta La partida Y ahora Zappi Que con ese el extrap Consigue cerrar La segunda toque de Zituro Zituro es lo que podría ser Su última toque de winners Seguramente Ahora Después de este combo de pitch En 50% Sabe que Le va tocando Cerrar la toque Porque Cara loser No es ideal Para alguien como Zituro Que quiere Y bueno Y el das ataque Que por si encerra la toque Este movimiento Ahora después de la muerte De Zituro Completamente desestaleado Lleva 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 a Sampi Su última toque De la partida Y Zituro de nuevo Lleva a la diferencia De 56% Que tenía La ha arreglado En una situación de ventaja Si si Aprovechando muy bien Ese neil Que Permite tantas Extensiones Con Otros movimientos Esa flecha También muy bien usada Para mantener su Su ventaja Oh Grand out Por parte de Zituro Reaccionaba genial Al de otro Agatha Por parte de Zampi Que intentaba escapar Del borde De forma un poco chiqui El Fs más de Zituro No va a acabar Golpeando a nadie Pero tampoco va a estar Ponenciado Y ahora Zampi Con ese bunker Consigue llevar a Zituro Al borde Se quedaba con los orbitales Y el neil Pone a la princesa Contra las cuerdas Zituro consigue un Fkill Más Para empujar su ventaja Un poquito más Pero todavía no encuentro Los skill moves Y Otro Fkill más Wow Si Zituro quiere terminar La partida Ya Pero Realmente Bastido De Ridi Un 140% En el marcador De Pits Y las flechas Que casi cierran Por si son las Las toquitas Del jugador gallego Pero Todavía no muere Todavía no muere Zampi Que Encuentra a C3 Stage Consigue un bugger Ahora en las situaciones De nuevo El extra Para Zampi Que podría cerrar Podría cerrar El set En esta situación Zampi Y Una Reversión Poco la situación Que parecía Que A lo mejor Moría En ese extra Otro extra Más que falla Zampi Pero el extra Llega en el momento Exacto Para poner El dos a dos Del marcador Zampi Va a ser una oportunidad Más para distrar En esta gran Sainer Por el lado Willers Y el público Ahora mismo Está loco Loco Buena locura Buena locura Esto ha sido Situación Tras situación En que cualquiera Podría morir Esquivando la muerte Absolutamente Aunque En el final Si tú lo has conseguido Cerrar el game De forma súper sólida Absolutamente Remarcable La actuación De Zampi Que ha aguantado Una cantidad De Lestraps Y de Edgards Ridículos Simplemente abusando La movilidad De los states De pitch Va a ser clave Van a volver En el Spenceville Zampi que parece convencido Con esta decisión De escenario Al final Es un escenario Que aunque yo creo Que es mejor Para Pit Ambos Puede explotar mucho Porque van a querer Es el escenario En el que más fácilmente Se dan a estas situaciones En las que Ambos jugadores Están encontrando Las stocks Que son los de Swapy Zampi en forma de Zampi Ya vimos a Zampi En forma de Regigigas El comienzo lento No juego Pokémon Pero algo así Zampi es un jugador Que ha sido Característico Siempre por su adapt Es un jugador Que Hubo una época En la que Zampi Todavía no estaba Asentado como Top 5 gallego ¿Sabes por qué? Porque Era un jugador Que tenía inicio lento Que se adaptaba muchísimo Pero que Todos en esa época Teníamos un pocket secreto Que le sacábamos Específicamente en Game 5 Para destrozarle Toda la otra Y ganarle Me he pasado a mí Con Cloud Me he pasado a Terrete Con Cameldo De Valencia Joker Y Ahora que por fin Parece que ha conseguido Solucionar este problema Zampi Ahora mismo Performeando como Un auténtico campeón En En este torneo De Real Stock De Situro Bastante de nuevo Temporano En términos de porcentaje De Pitch Todavía es de 60% Una situación muy similar A como perdía Zituro Su primera Esto en la partida anterior Ya hemos visto Lo que pasó en la partida anterior Sin embargo Consigue Un auténtico La DI Por parte de Zampi Que va a ser justo La exacta Para conseguir Vivir un poquito más El upper Tampoco va a matar todavía Por la falta de rage Y el downsmash No acierta Pero el FC Zampi Va un poquito más lejos Del borde Para evitar el 2 frame Pero El downsmash De nuevo Cuando está hecho de espaldas No tiene lag Así que si Turo Se da la oportunidad Si Turo Obtiene la oportunidad De ir a por un FC de inmediato Reacciona perfectamente A ver que Zampi No ha agarrado Borde todavía Muchos jugadores Habrían partido La compostura Y habrían escudado Habrían hecho un dashback Al ver que Su intento de 2 frame Ha fallado Pero si Turo Reacciona Y reconoce Perfectamente Cuál es la situación Y dice F-Tilt Va a matar aquí Y ahora mismo De nuevo Vuelta a la exacta Igualdad Si Turo Encuentra Debajo de la plataforma Peligrosísimos Porque ya hemos visto Que hizo un update En el anterior set Debajo de esta plataforma De Spassfield Robó la partida Exactamente El 70% Y es exactamente El porcentaje En el área de porcentaje En la que Zampi Está ahora Es exactamente El área de porcentaje En la que si Turo Podría volver a hacer magia Aunque ahora mismo No necesita magia Simplemente necesita Mantener este estado De ventaja Continuar con estos Dash Attacks Conseguir un edgeguard Ahora Tal vez demasiado Arriesgados estos edgeguards Se está confiando Mucho en la capacidad Que tiene de Encontrar reversals Con el down Y con el fair Para volver al escenario Pero Con lo bien Que está yendo En el extra Ojo Ahora mismo Zampi Iba por el up Más Si Turo Roleaba Pero Roleaba Más tarde En lo que Zampi Optaba por el up Más Así que Va a matar En su vida Y ahora mismo Con el nair Zampi En una situación Muy precaria 143% Y es el proceder En el que Podría empezar A muerte Un Fthrow Si Este porcentaje Fthrow Efectible Dash Attack Incluso Podrían ya Por fin Cerrar la stock Que cuanto más Tiempo pase Parece que más Se le puede atragantar Que sabemos Que Pete Tampoco es El personaje Que más mata Sin querer Ojo Absolutamente Clave Tengo que Conseguir Con el Debería De Role Y con el Low Profile Pasar por debajo De De Pits Conseguir Reversal Con el Up Tilt Y parecía Que no Contraba El upper Pero el Segundo upper Si que se va A llevar La stock De Zampi Y Zampi Es la última Stock De Zed Es todo Nada Para él Ahora mismo Zampi Zampi Ahora Ahora Adecuadamente Adecuadamente Alrededor De todas De todas Esas De Pits Sabe Que Sus Movimientos No están Tan Lisbeth Como el Arco Del Angelito Pero Que los Golpes Que la Princesa Da Vienen cargados Y ahora Situro Saliendo De nuevo Una vez Más Con un Reversal De Downer Yo creo Que Absolutamente Estelares En este Matchup Ayudando A Situro A escapar De estas Situaciones Encontraba Encontraba Situro Una situación De Nuestra Y con el Bagger Se lleva El set